...a la intérprete del himno oficial en la sexta. Señoras y señores, Shakira. ¡Adelante! Ay, la butaca, no me levanto ni pa' comer ni pa' hacer caca. Cuánta presión que siente el entrenador Vicente. Más los valen que ganen con un poco de suerte, olvidamos que estamos en una crisis fuerte. Ay, mira, mira, eh, eh, marca, marca, eh, eh, me anima a todos menos yo que soy algo asmática. Ay, mira, mira, eh, eh, marca, marca, eh, eh, te anima a todos menos yo que soy algo asmática. Ay, mira, mira, eh, eh, marca, marca, eh, eh, te anima a todos menos yo que soy algo asmática. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Shakira... eh... Shakira... Muchas gracias a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, muy contenta. Seguro que eres Shakira o eres Marta Sánchez. La Bruja Lola. No está muy claro, pero bueno, o una mezcla de las dos. Gracias por venir, de verdad. Bueno, ha sido un placer para mí, ojo. Puedes hablar normal, ¿no? No, no, me quedé así. Me quedé así de un golpe de aire. Pues tú misma puedes decir que vamos a publicidad, por favor. Vamos... ¡Vamos a publicidad! Ahora vamos a publicar. Gracias. ¡Gracias a tu. Aplausos, gracias. Subtitulado narrow,babó, de mí. ¡ 568000, oh! ¡Gracias a tu. ¡Tingnos tomamos Mill 90s.